¿Se sabe de qué país va a ser el anticristo? No, no se sabe Rebeca. Es posible que pueda salir de la región del Medio Oriente porque se le llama más de 10 veces, sobre todo en Isaías capítulo 10, el Asirio. Entonces es posible que el anticristo surja de la región geográfica de la antigua Mesopotamia que era Irak e Irán.